Hola, hola mis chulis, hoy no traigo nada en las manos, pero os traigo un haul, como no, un haul ya no puedes estar sin comprar y al llegar navidad pues esto es un desmadre, un desmadre, un desmadre vamos con compritas navideñas, si, si, navideñas vamos con compritas de bazares, de navidad, especial navidad a ver, para decorar, mirad, que cosa más cuqui, que cosa más bonita bueno, pues, a ver, para que lo veis de cerca veis, esto es para decorar aquí en mi habitación de manualidades le voy a ir quitando ya las etiquetas y así vamos tirando ya en la basurilla pues ya veis que chulo, es en madera es en maderita y me valió 2,35, baratos no eran, creo que era el más barato que vi muy chuli, pues es para aquí, para la decoración de mi scrap room bueno, he cogido musgo, porque voy a necesitar musgo también para este trabajo y alguno tengo, pero me gusta este, que es más real este de hecho yo creo que es musgo real, no lo sé decirme si lo sabéis bueno, y no sé si valió 75, si un euro cada uno bueno, y por si necesito, pues cogí esto para hacer de tierra es como corcho, es corcho rayado y esto también para pegar en la base o bueno, no sé, a lo mejor no lo necesito pero para otras manualidades sí sirve este 1,35 y este 1,75 más cositas, a ver bueno, en la sección de navidad de los chinos tenían un montón de cositas para hacer centros y eso entonces mirad vamos por partes cogí esto, que lo voy a abrir y os lo voy a enseñar allí no se podía abrir es una cinta de pelo esta es la primera vez que la veo la verdad que no la había visto antes y mirad que chulada para hacer un homo o algo de esto bueno, me encanta peludita, peludita mirad, que chula podemos hacer maravillas con esto se me encendió la bombilla bueno, y que valió pues si os digo la verdad no sé lo que valió porque no tiene el precio y este tampoco mirad esta también que chula la voy a abrir ya bueno, pues vamos a hacer decoraciones de navidad vamos a hacer cositas para decorar bueno, pues esta es la típica que tiene alambre para poder pero me encantó esta esta es chulísima bueno, los metros no os dije no sé si lo trae no ahí sí son 6,3 por 80 centímetros esta y esta uff, trae la letra tan pequeña 6,3 por 2,4 metros 2 metros y algo bueno, es preciosa esta mirad que bonita es es chulísima me encantó esta y la peludita bueno, ni qué decir y después encontré este que es como tul pero no es tul vale, es un enrejado así de precioso precioso para hacer mix media para, bueno esto ya me gusta para otras cosas que no es navidad bueno más cositas mirad me compré este cestito para hacer la manualidad esta del que os digo bueno, mirad esto también es para decoración de navidad y estaba en 75 céntimos mirad y son pequeñitas bueno, me encantan chulísimas bueno, me cogí este rotula que lo cogió mi marido 1,50 euro que no sé qué quiere rotular bueno y luego me cogí de estas que ya había cogido otra vez a 75 céntimos las florecitas estas ya las había cogido pero en estos colores creo que no bueno cogí que no tengo este tamaño y lo cogí de los atomizadores que se atascan de las tintas en spray y cogí los caramelitos estos que solo los hay en azul en este chino y es en el único chino que encuentro yo con estas cositas bueno cogí las letritas estas para hacer unos colgajillos y a 85 estas cogí dos y mirad en la sección de navidad mirad la cantidad de goma que venía por 1,50 euro 1,50 euro me pareció barata y además es de esta gruesita que a mí me gusta aún tengo pero la vi tan barata la había emplateado en este color mostaza y la había en rojo y solo cogí una y me parece que me arrepiento de no haber cogido más no pone 20 metros mirad 20 metros 1,50 euro decirme si la cogéis vosotros más barata a mí me parece muy barata pues por eso cogí cogí de estos cierres también un dorado que no es tan chillón un euro me valieron los cierres y bueno y cogí este 2,75 este cacharrito le llamo yo que es para hacer este centro no es muy navideño pero le podemos poner una cinta y bueno me gusta con los catos bueno pues ya haremos esta manualidad que ya os daré el paso a paso mirad que cosa más preciosísima son chulísimas la verdad es que valió cada una 4,50 euros pero es un regalo me la regaló mi madre yo elegí para coger 4 pero al llegar a casa pues me quedaron 3 porque yo pensaba que eran de plástico y no son de las de toda la vida cuando era pequeña mi madre traía de estas bolitas preciosas las había con un montón de decorados diferentes y de diferentes colores pero a mi me gustaron estas porque este año voy a decorar de otro color he comprado también vine subiendo las escaleras estoy cansada a ver he comprado también un árbol de navidad nuevo que os lo enseñaré os dejaré una fotito por aquí por pantalla porque no me cabe de todas formas no tiene sentido traerlo porque no me cabe en cámara entonces cuando lo arme os lo enseñaré y mientras pues os enseño una foto de la caja ¿vale? por redes sociales y así subiré por mi cuenta de instagram subiré fotito del armado cuando lo arme bueno trae el lacito y ya os digo el precio 4,50 cada uno lo compré en un centro de jardinería que tiene todo decoración y me encanta lo que tienen allí se llama Opiñeiro y está en Pontevedra bueno suelo ir mucho a coger plantas ahí cuando es la temporada y ahora bueno pues fui comprar unas cositas de navidad y al final me la regaló mi madre bueno pues con una de menos una bolita de menos tres en el árbol que ya no se van a ver y bueno que más mirad que chulada mirad que chulada veis aquí tengo para reciclar lo de la otra bolita que me rompió bueno pues algo se podrá hacer con esto al menos aproveché lo que quedó bueno mirad que cosa más bonita son también del mismo sitio de Opiñeiro bueno pues cogí cuantas dos cuatro seis cogí seis y son estas lazadas chulísimas preciosas bueno esto yo creo que se podría hacer con esta cinta de y luego dándole cola blanca mismo para que quede así rígida con brillantina os doy la idea yo me gasté los cuartos porque esto valió tres euros veinte cada uno pero este año voy a decorar en rosita el árbol de navidad ya tenía yo ganas ya tenía yo ganas bueno pues ya veis que bonitas son son preciosas preciosas bueno voy a acercar a ver si la cámara coge el detalle si le da la gana porque a veces no lo coge a ver así bueno pues seguimos con compritas navideñas mirad este cuanquito bueno pues lo cogí para poner así un centrito con cositas de navidad con nueces o lo que sea me refiero bueno está lleno de purpurina porque compré este arbolito también para poner de decoración en casa y bueno pues está el arbolito suelta un montón de esta purpurina que tengo que sacudirlo un poco y ya le quito la etiqueta dos euros veinte valió el arbolito mirad es bastante grandecito no es de los pequeñitos pequeñitos bueno lo voy a dejar por aquí que así tenemos ambiente navideño ya bueno a ver más cositas que os voy enseñando aunque esto no es navideño yo os voy enseñando vale esto es para el cajón de las está lleno de purpurina también que tengo que lavarlo de las tengo varios cajones con cucharas cubiertos y ese tipo de cosas y bueno pues necesitaba un cajoncito así para los abridores y estas cositas y ya que lo vi lo cogí bueno más cositas navideñas y no navideñas ya le voy sacando con vuestro permiso las etiquetas bueno cogí vamos a hacer un centro os lo voy a grabar también no tiene nada de de curioso pero bueno os lo voy a grabar una vez que lo hago lo grabaré vale voy a hacer un centrito entonces cogí varias ramitas aunque voy a reciclar el árbol que os dije que rompiera y que compré otro pues el que rompió lo voy a reciclar y las ramitas todas las voy a a utilizar para hacer el centro también entonces va a ser un centrito para la mesa de la salita donde tenemos la televisión y voy a hacerlo para ahí porque yo no hago centro de mesa porque nuestra mesa para comer se llena de comida y no hay sitio ni para poner unas luces a veces o algo así muy pequeñito pero poca cosa bueno esas ramitas todas que veis por ahí y bueno valieron un euro cincuenta me parece cada una muy chulas ¿verdad? bueno la voy a dejar por aquí por este ladito por ahí y os voy a ir enseñando que ahora tenemos cosas de manualidades mirad cogí estas láminas de imán que yo utilizo para los troqueles y valieron un euro veinticinco no miento ochenta y cinco céntimos ochenta y cinco esto de los bazares chinos en unos tienen un precio en otros otro aquí más baratos que donde los cogía y son adhesivas estas no tengo que echarle pegamento ya tienen pegamento cogí dos solas bueno si vuelvo ahí pues cogeré mirad me llamó la atención me valió un euro estas mariquitas yo las tenía pero eran de plástico estas son como resina por encima me llamaron muchísimo la atención dos cuatro cinco por uno dos tres cuatro cinco seis siete treinta y cinco mariquitas muy chulas bueno eh sesenta sesenta céntimos estas una dos tres cuatro ¿no? creo creo que cinco una dos tres cuatro cinco cinco anillas de treinta y ocho milímetros que no están de más pero yo las utilizo mucho estos stickers para las uñas que yo no los quiero para las uñas o sí a veces también se lo pongo a las uñas bueno de J y A estos me valieron un euro y algo lo de las uñas está caro en todos los lados después cogí a ver creo que de estas solo cogí dos no estoy segura mirad cogí estas arandelitas en rosa y en y en color carne para poner entre las cuentas en los colgajillos bueno ahora tengo mi maletín para los colgajillos y va para ahí cogí estos charms de conchas de vieira como no como dejarlos verdad bueno estas cositas me valieron a ochenta o ochenta y cinco céntimos no están marcadas pero por ahí no sé si ochenta si ochenta y cinco cogí un de estos de celo ancho cinta adhesiva porque lo utilizo mucho para mandar paquetes y mi hijo ahora manda un montón con lo de las colecciones de cromos de entonces necesitábamos ya reponer más cositas quedan dos cositas más de esta compra esto también para hacer los colgajos que es para meter las cuentas y luego se hace el este la arandelita esta bueno es para eso para hacer los colgajos bueno mis chulis pues vamos con compritas compritas de un bazar vamos allá empezamos con lo primero que sale que son calcetines son tres pares de calcetines que me gustan estos bueno vienen tres colores diferentes y valieron dos noventa y cinco por ahí bueno y modo decoración que esto es todo decoración el hall este pues será compritas ya para navidad entonces os había comentado que que compramos un árbol de navidad nuevo porque el otro estaba completamente roto bueno pues para completarle a las bolitas de cristal que habíais visto pues he cogido estas las de cristal son tan caras que bueno me encantan pero bueno cogí estos tres paquetes con tres bolitas cada uno no os puedo decir el precio porque no me acuerdo bueno cogí también que ahora para hacer las decoraciones de navidad tienen mucho de esto cintas de todo tipo un montón y esta red así emplateada pues me gustó para hacer mix media o bueno para envolver algún regalito o algo aunque no sea para navidad me gusta bueno no sé lo que valió tampoco pero no le ponen el precio a las cosas bueno me habéis visto de la cinta esta peludita bueno pues tanto me gustó que fui a por otra cogí otra porque eso no lo suelo ver y bueno como me quedé escasa en el arbolito que necesitaba más aún lo tengo publiqué el tutorial y todo pero aún lo tengo un poco escaso de musgo y en otro bazar estaba súper caro tres euros y pico ya este le valió porque fueron dos euros y algo esta bolsita de nada y bueno este musgo es musgo yo creo que es natural yo diría que sí pero no es el musgo que hay aquí es otro tipo de musgo no sé cómo le llama bueno también me cogí la otra otra bolsita de los pompones que os había enseñado pero en otros colores porque me gustan muy mucho para los colgajitos quedan chulísimos los colgajitos con esos bueno a ver y siempre me paso esta vez tenía más cosas de J&E y de bisutería de esto tenía más bueno cogí estos de J&E a 80 céntimos cuadraditos muy chulos muy bonitos cogí las florecitas estas también todo era 80 las florecitas ya las había cogido y cogí también las letras porque se van gastando y van quedando pocas letras bueno las que más se usan y luego cogí estos timones como no en maderitas y luego os había enseñado la cola de ratón y tanto me gustó que es finita para los colgajos es estupenda esta porque es tan finita que queda finísima entonces me cogí estos dos colores como no rosita y verde porque los otros bueno depende hay colores preciosos en esta cola de ratón bueno mis chulis que tal os ha gustado las compritas navideñas no es que fueran muchas muchas pero bueno bastantes bastantes si si bueno pues nada más espero lo dicho espero que os haya gustado un besillo ser felices y nos vemos nos vemos en el próximo vídeo chao v v Gracias por ver el video.